Acomodar Mas cuando tu des limosna No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha Y en palabras mías con este mensaje es Mas cuando tu des limosna Que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha Hágalo para Dios Hágalo para Dios Y Dios que ve los secretos te va a recompensar en público Amén Para iniciar el mensaje Había una vez una señora que viene donde el pastor y le dice Pastor, pastor yo quiero honrar a Dios con mi alabanza Yo quiero cantarle a Dios porque Él se lo merece Porque Él es digno de toda alabanza, de toda adoración Por favor pastor déjeme cantar un domingo desde el púlpito de la iglesia El pastor se queda mirándola y la ve así como tan emocionada con esa devoción Y le dice está bien hermana El próximo domingo usted va a cantar prepárese Y la hermana se fue a comprar un vestido, se fue a comprar zapatos Y todas las semanas estuvo practicando en la casa mirándose al espejo ¡Jesucristo! Bueno así me dijo Dani que practicaba Irene Yo no sé, yo no Llegó el domingo y llega la hermana contenta a la iglesia con los crespos hechos El pastor abre en oración, pasa con la comunión, pasa la curación, recoge la ofrenda Entra al mensaje y nada que llaman a la hermana Y la hermana empieza a mirar el reloj y a despelucarse ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me llaman? Se acaba el mensaje, el pastor hace los anuncios, hace la oración final Dice amén y se acabó el servicio y la hermana con los crespos hechos Se acaba el servicio y viene esa hermana encendida en ira Pastor, pastor usted por qué no me dejó cantar Pastor si yo estaba lista, yo me preparé Usted por qué me hace esto Y el pastor le dijo cálmese hermana Tranquila, súbase al púlpito Y consiguió un micrófono y se lo pasó Y le dijo cante, alabe a Dios Pero pastor usted ya se acabó el servicio La gente se está yendo, la iglesia está prácticamente vacía Y el pastor le dice, usted le quería cantar a Dios O le quería cantar a la gente Y ese es de lo que inicié dando esta ilustración Porque es que muchas veces nosotros decimos que estamos haciendo O queremos hacer las cosas para Dios Pero en realidad las estamos haciendo para el hombre O para satisfacción propia, amén Y ese es el tema de esta tarde bajo el título Hágalo para Dios, hágalo para Dios Y nosotros no podemos olvidar que como creyentes Estamos llamados a realizar todas nuestras actividades Familiares, laborales, sociales y obviamente espirituales Para el Señor Es decir, que vivamos para Dios Que vivamos de la manera que a Dios le agrada En el trabajo, en la calle, en el hogar Que nuestra motivación principal Sea glorificar a Dios con nuestra vida Antes de tomar cualquier decisión Saber y pensar que lo queremos hacer para agradar a Dios Pero siendo honestos muchas veces Nosotros nos hemos movido Por sentimientos Nos hemos movido para obtener beneficios Nos hemos movido para agradar a alguien O por diferentes razones Pero no lo hemos hecho en realidad Para agradar a Dios Y mire voy a hablar de mí En este punto Yo en lo personal Yo he tomado malas decisiones por enojo Yo Yo he tomado decisiones Siendo egoísta No pensando en agradar a Dios No pensando solo en mí Yo he tomado decisiones Malas decisiones Solamente por agradar a alguien Yo he ido a mi trabajo Hacer el trabajo de mala gana Solo he ido solamente por cumplir Solo yo he hecho eso He hecho favores de mala gana Si le hago el favor Pero no lo quiero hacer Lo hago, lo he hecho de mala gana Y estoy hablando de mí Porque yo no pienso que en esta iglesia Haya alguien así O que haya hecho algo de esto Pero si usted se identifica Con alguna de estas cosas Por favor regáleme un amén Pastor pero que clase de iglesia es esta Entonces el enfoque principal De este mensaje Es que lleguemos al conocimiento A la reflexión A la concientización Que nuestro dueño Nuestro señor Nuestro amo Nuestro rey de reyes Tiene que ser nuestra mayor motivación Y lo que sea que vayamos a hacer En la casa En el trabajo En la calle En la iglesia Sea que lo hagamos de palabra Sea que lo hagamos de obra Hagámoslo para Dios Amén Dígale a su hermano Hágalo para Dios Ahora voy a hacer unas preguntas Pero no me las tiene que responder Es solamente para reflexionar ¿Cuál es nuestra motivación principal? ¿En qué pensamos para movernos? ¿De quién estamos buscando la aprobación? ¿Hacemos las cosas para Dios O hacemos las cosas para el hombre? Y debemos de revisar nuestras motivaciones Y debemos de revisar nuestras prioridades Porque Jesucristo tiene que ser nuestra prioridad Amén Debemos de vivir para Él Debemos de guardarnos para Él Y nuestras palabras o acciones Deben de honrarlo a Él Mira lo que dice Mateo Capítulo 22 Versículo 36 Le están preguntando a Jesús Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento En la ley? 37 Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente 38 Este es el primero Y grande mandamiento 39 Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y 40 De estos dos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas Vuelvo y pregunto No me tiene que responder Estamos amando a Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Con toda nuestra alma Ocupa a Dios El primer lugar En nuestra vida Y pregunto esto Porque Dios me mostraba Que para muchos El primer lugar es La cuenta del banco La economía Para otros El primer lugar Es una persona El esposo La esposa Un hijo Una madre Ocupando el primer lugar Para otros El trabajo Personas que si hoy La compañía estuviera abierta Allá estarían Porque tienen Como ídolo O como Ocupa el primer lugar De su vida Y de sus prioridades El trabajo Amén Si esto está pasando En nuestras vidas Estamos fuera de orden Pero del orden De Dios No del orden Del pastor No del orden Del ministro Nadir No Estamos fuera Del orden De Dios Según lo que dice La palabra La escritura Mira hay gente Que hace las cosas Solo para agradar Al hombre Porque le encanta Recibir la alabanza Y a veces Hacen las cosas Para agradar Al hombre Dejando a Dios De lado No les importa Inclusive dejar A Dios De lado Con tal de Conseguir La aprobación Del hombre Y esto no solamente Está en fuera de orden Sino que también Es peligroso Mira lo que dice Gálatas Capítulo 1 Versículo 10 Pues busco ahora El favor de los hombres O el de Dios O trato de agradar A los hombres Pues si todavía Agradara a los hombres No sería Siervo de Jesucristo Entonces Aquí está La palabra Bastante Bastante clara Si yo me ocupo más Si mi prioridad Es agradar A la gente Antes que a Dios Pues yo no soy Un siervo de Jesucristo Porque es que Lo importante En nuestra vida La prioridad En nuestra vida Tiene que ser Que Dios Nos apruebe No la gente Si la gente Nos aprueba O no nos aprueba Gloria a Dios Pero no es tan importante Lo que verdaderamente Importa es O queremos Quedar bien con Dios O queremos Quedar bien con el hombre Y esto es algo Que nosotros Tenemos que O sea Tomar una decisión Mire en estos momentos En el mundo Aquí en este estado New Jersey Donde vivimos La marihuana Es legal El matrimonio Entre personas Del mismo sexo También es permitido Y el mundo Se opone Entre la palabra De Dios El mundo Dice que eso Está bien Pero la palabra De Dios Dice que eso No está bien Entonces nosotros Como cristianos Estamos en este mundo Pero nuestro corazón Y nuestra convicción Está con Jesús Entonces las personas Cuando están reunidos Con sus compañeros De la universidad Con sus compañeros De la escuela Con sus amigos Del trabajo Con el grupo Que a ellos Les gusta socializar Para no ser excluidos Para que los aprueben Para que no los rechacen Ellos dejan a Dios De lado Y se unen A las creencias Del mundo La yerbita No es tan mala Después de todo Es naturaleza Si se quieren casar Que se casen Love is love Como se dice en inglés Dejan a Dios De lado Solamente para buscar La aprobación De los hombres Cuando están con el grupo De amigas Del salón De las uñas Las amigas Del gimnasio O con las amigas Interesadas Que usted sabe Como piensa Algunas mujeres Que son interesadas Que no importa Si el hombre feo No importa Si el hombre Está casado No importa Si el hombre Es 50 años Mayor El sugar daddy Después de que resuelva Para el valenciaga Para el gucci Para el prada Está todo bien ¿Verdad? Pero esa misma cristiana Que se reúne allá Y dice que todo está bien Cuando viene al servicio De las damas Yo reprendo Todo espíritu De chapeadora Ahí si están reprendiendo ¿Verdad? A eso yo los llamo Los queda bien Porque es que quieren Quedar bien Con Dios Y con el diablo Pero esto es imposible Iglesia Yo me río Y me lo gozo Pero la palabra De Dios dice El Señor Jesucristo Dice que no podemos Servir a dos señores Porque amamos al uno Y aborrecemos al otro Aparte de que esto Es imposible Que lo podamos hacer La palabra de Dios Me enseña Que si el que se hace Amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios Y yo sé que esto Suena terrible Pero es lo que dice La palabra de Dios Y que nunca Nos vayamos a encontrar En esa posición Siendo enemigos Del todopoderoso Amén Entonces por eso En esta tarde Yo vengo con el mensaje Hágalo para Dios No venda sus principios No pisotee su fe Y yo no lo estoy Mandando a que pelee Con todo el mundo O que viva de controversia En controversia No iglesia Yo lo estoy animando Para que usted tenga El carácter De un verdadero cristiano Y llame malo A lo que es malo Y llame bueno A lo que es bueno Y que paremos de jugar A los que da bien Denle un aplauso A Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Van a haber desacuerdos Si van a haber desacuerdos Nos van a rechazar De algunos lugares Nos van a rechazar De algunos lugares Que el mundo Nos va a odiar Cuéntame algo nuevo Que puede haber División en la familia Y cosas así Hermanos Es el precio Que tenemos que pagar Por nuestra fe En Jesucristo Y aparte El Señor Jesús Nos advirtió De estas cosas Mira lo que dice Lucas capítulo 12 Versículo 51 Mira lo que dice La palabra del Señor Estas son palabras De Jesucristo ¿Pensáis que he venido Para dar paz En la tierra? Os digo ¿Qué dice Jesús? No Si no Disensión Versículo 52 Porque de aquí En adelante Cinco en una familia Estarán divididos Tres Contra dos Y dos Contra tres Hermano Y esto Pasa Pasó Pasa Y pasará Usted para que va Tanto a esa iglesia Usted le están lavando La cabeza Le están quitando La plata Le están pasando El cepillo División Gente de la familia Que está de acuerdo Con que Creamos en Jesucristo Que caminemos Como dice la Biblia Y gente que En la familia No está de acuerdo Porque está más de acuerdo Con lo que dice el mundo Versículo 53 Dice Estará dividido El padre Contra el hijo El hijo Contra el padre La madre Contra la hija Y la hija Contra la madre La suegra Contra su nuera Y la nuera Contra su suegra La nuera Y la suegra Van a estar divididas Por esto Y por muchas cosas más Entonces hermanos Tenemos que tomar La decisión O amamos a Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Con toda nuestra alma O amamos más La gloria Que nos puede dar El hombre O la gloria De Dios O la gloria Del hombre Y esto pasaba Inclusive En los tiempos De Jesucristo Dice la palabra De Dios Así textual Que muchos Creían en Jesús Muchos creían en Jesús Pero no lo confesaban Se quedaban calladitos ¿Sabe por qué no lo confesaban? Para no ser expulsados De la sinagoga Y a mí me gusta Como dice la Biblia Porque lo dice así textual Amaban más La gloria de los hombres Que la gloria de Dios Se quedaban calladitos Para que no lo sacaran De ahí De la sociedad Entonces Muchas veces Se hacen las cosas Para ganar el aplauso Para ser alabados Por los demás Para agradar a los hombres O como se dice Podríamos usar En el 2022 Para recibir Algunos likes Pero las cosas Se tienen que hacer Para Dios Las cosas Uno las tiene que hacer Para Dios Cuando Jesucristo Habló de los hipócritas Que daban ofrenda ¿Qué fue lo que dijo? Que los hipócritas Daban ofrenda Y hacían tocar trompeta Para que los vieran Para que la gente Los aplaudiera Mira que gente Tan agradable Mira que dadivoso Que es Y Jesucristo dice Ellos querían eso Pues con eso Se van a quedar Ya no van a recibir Nada más Querían el aplauso De la gente De cierto les digo No van a recibir Nada más Ya con eso ¡Suscríbete! 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 porque te sujetas a tu marido si él se equivocó porque lo hago para Dios porque llegas temprano al trabajo eres puntual trabajas con excelencia cumples con los horarios haces siempre todo lo mejor y el jefe tuyo ni sabe que tú existes porque lo hago para Dios amén dice la palabra de Dios no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo o sea en el tiempo de Dios cegaremos si no desmayamos y a mí me gusta mucho este versículo porque explica todo dice no te canses de hacer el bien porque en el tiempo de Dios vas a recibir la recompensa si no desmayas pero me gusta completo la segunda parte también me gusta sabe por qué porque cuando usted está haciéndolo bien en su casa usted está haciéndolo bien en lo espiritual usted está haciéndolo bien en su trabajo usted está haciéndolo bien en la calle y usted no ve resultados tendemos a flaquear a desmayar a desmayar nos tiemblan las piernas pero el señor Jesucristo nos dice nos dice el señor nuestro Dios quien no miente que en el tiempo de él vamos a recibir la cosecha amén primera de corintios capítulo 15 versículo 58 este leamos los todos en el nombre de todos en el nombre de Jesús así que hermanos míos amados está y creciendo en cuando cuando sabiendo que puesto trabajo en el señor hermano no es en vano si le va a dar un aplauso de un aplauso de verdad porque se lo merece todas las glorias para el señor entonces mantengámonos firmes no dejemos de honrar al señor con nuestras vidas porque no es en vano lo que nosotros hacemos para él no importa lo que nuestros ojos están viendo la biblia dice que todo lo que vemos todo lo que vemos es temporal lo que no vemos es eterno entonces no caminemos por vista caminemos por fe la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos sea de palabra o de obra lo hagamos en el nombre de Jesús el pastor ya nos estaba dando una introducción durante la primera parte del servicio todo lo que nosotros hagamos hagámoslo en el nombre de Jesús así sea un vaso de agua que usted le dé a alguien de lo en el nombre de Jesús para que la gloria sea para Dios no reciba la gloria a usted dele la gloria a Dios entonces todo lo que usted haga lo grande lo pequeño lo que se ve lo que no se ve lo que reconocen lo que ignoran todo hágalo para Dios en el nombre de Jesús antes de terminar con este mensaje que hasta este punto hemos hablado de hacerlo para Dios de vivir de una manera prudente de una manera piadosa de una manera honrosa para el señor y este ha sido el énfasis todo el servicio yo quiero darle la vuelta completamente a esta enseñanza y vamos a hacer un ejemplo de 360 grados ustedes saben que cuando nosotros pecamos pecamos es contra Dios cuando nosotros fallamos o nos revelamos contra la palabra de Dios lo estamos haciendo es contra Dios amén mire yo oro para que usted reciba esto y lo no solamente lo reciba sino que lo guarde en su corazón y lo ponga en práctica en su vida en el nombre de Jesús antes de nosotros fallar y a las personas le fallamos primeramente a Dios y eso es lo que nosotros tenemos que estar claros y conscientes en nuestra vida es una realidad cuando nosotros fallamos le fallamos que si le fallamos a las personas si le fallamos a las personas pero principalmente le fallamos a Dios entonces ya pasé gran parte animándolo hágalo para Dios hágalo para Dios hágalo para Dios ahora le voy a decir no lo haga por amor a Dios no lo haga por amor a Dios y voy a usar como ejemplo la historia de José la biblia dice que José era un hombre íntegro un hombre temeroso de Dios un hombre que se guardaba para Dios un hombre que pasaba por pasó por muchas dificultades y él siempre se mantuvo firme en su fe siempre se mantuvo para el Señor y dice que él era el mayordomo de un político importante que se llamaba Potifar y Potifar lo mandaba para que trabajaran el ganado y el ganado prosperaba y Potifar lo mandaba para el campo y el campo prosperaba y todo lo que hacía José prosperaba porque el favor de Dios y el Señor estaba con él entonces Potifar le entregó las llaves a José le dijo mira tú eres el segundo al mando en esta casa encárguese de todo yo me desentiendo yo confío en usted hágale porque después de que usted sea cargo todo prospera y mientras Potifar el amo veía que todo lo que José hacía prosperaba la esposa de Potifar estaba viendo otras cosas mira lo que dice Génesis capítulo 39 versículo 7 aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo mira qué mujer tan tímida duerme conmigo le dijo a la primera bueno hay veces que la gente piensa que José no cayó en eso porque ella era fea o la biblia no dice pero pastor yo no creo que era fea era la mujer de un político y los políticos se casaban con la más bonita y en ese tiempo era más fácil no ellos llegaban con dos camellos ahí donde el papá me llevo tu hija la mayor y ya está sigamos con la lectura duerme conmigo bueno la tímida ella versículo 8 y él no quiso y dijo a la mujer de su amo es aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene versículo 9 no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer como pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios yo quiero que paremos ahí mira la respuesta de José como yo voy a hacer ese daño y voy a fallarle a Dios él no está diciendo si yo hago esto voy a perder el trabajo o me van a meter a la cárcel como lo voy a fallar a potifar que se ha portado también conmigo no no como voy a hacer esto malo y fallarle a Dios amén seguimos aquí gloria a Dios gloria a Dios y este sentir que había en José también tiene que estar en nosotros no es que le vamos a fallar a la esposa o al esposo no es que le vamos a fallar al gobierno y al área res no es de que le vamos a fallar a la policía no es que le vamos a fallar a los hijos le vamos a fallar a Dios entonces como ustedes saben que el oficio mío en el cual Dios me bendice por ahora no sé qué va a pasar más adelante ese yo soy conductor de camión de ahí es que Dios me bendice para sostener a mi familia les voy a decir en palabras de camionero este pensamiento que tengo de este mensaje el amor que tenemos por Jesús o el amor que hemos recibido de parte de Dios recuerde que él nos amó primero tiene que ser nuestra gasolina para hacerlo bueno usted sabe que sin gasolina no se va a mover verdad gemito el amor que hemos recibido de parte de Dios tiene que ser nuestra gasolina para hacerlo bueno o sea hacerlo para Dios pero el amor que nosotros tenemos por Dios la reverencia que nosotros tenemos por Dios tiene que ser vea nuestro freno para no hacer lo que a Dios no le agrada para no cruzar esa línea del pecado porque no le da un aplauso a Jesucristo mire es sumamente importante que tengamos esto presente en nuestras vidas el sabio Salomón que dice la palabra de Dios que nunca hubo un sabio ni antes ni después de él escribió el libro de Eclesiastes que es un estudio sobre la vida lo que él vio recuerden que este hombre probó de todo tuvo muchas esposas tomó mucho vino construyó muchas cosas tuvo muchas propiedades fue muy millonario tuvo paz con todo mente era un duro duro y cuando él estudia sobre la vida él llega a la conclusión el último capítulo el último versículo con el que él concluye este estudio es teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre iglesia usted sabe que es el todo del hombre un matrimonio saludable una economía saludable unos cuerpos saludables relaciones saludables el todo del hombre está en el temor a Dios y en guardar sus mandamientos todo lo que necesitamos para tener una vida exitosa todo lo que necesitamos para tener una vida en abundancia lo encontramos en el amor de Jesús y vamos a despedirnos ya con Colosenses capítulo 3 versículo 23 al 25 le damos todos en el nombre de Jesús Colosenses capítulo 3 23 le damos todos y todo lo que hagáis hacerlo de corazón paremos ahí y todo lo que hagáis hacerlo como para quien hacerlo como para el Señor y no hermanos Dios tiene que estar de primero hacerlo hacerlo para el Señor y no para los hombres 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís gloria a Dios y versículo 25 mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere porque no hay hermanos hágalo para Dios que Dios me los bendiga a todos en el nombre de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!